¿Ustedes no habían venido en un caba acá? No. Hay una que ir así pisando el agua a los curos. No, Juanito hice esa, pero yo... Ah, yo hice esa cuando todavía no encontraba cururo. ¿Hay fotos de cururo ahí? Sí, ¿en la página? Caí con la primera. Yo dije, ay, ¿quién encontró? Ay, era un peluche. De hecho, sale hasta en un video. Eso no se hace. Me gusta echar la talla. Aquí está lleno de colonia cururo.